Se me escapan de los ojos gotas de agua y sal Estornudo fótico, digo que es del sol No sé a qué hoy se vea que estoy mal Demasiada responsabilidad pa' mí Batas blancas traen un plan Blisters como solución Yo ya no mezclo benzos con alcohol Aunque así duela Ah No me hecha en mi adicción Hey, uh, uh, no tapas tan roche Ni a Normon Venden parches con prescripción Sin hablar de ninguna opción más Y ahora tengo la culpa Yo Dándonos urcida al pol Yeah Batas blancas traen un plan Wow Blisters como solución Yeah Si te calmas vas a trabajar mejor Ves que así no duele más 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 Gracias por ver el video